Integrantes de la sección 22 de la CENTE se manifestaron en Salina Cruz por el evento que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto. Los inconformes realizaron un bloqueo en la colonia Jesús Rasgado. El director general del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, Jaime Chávez Flores, informó que arrancarán las operaciones académicas en el mes de febrero del siguiente año en el municipio de Santo Domingo, Tonalá, con una población de 72 jóvenes que se incorporarán al campo educativo. Docentes de la zona escolar 033 de preescolar en sede de Guajua, Pandeleón, se inconformaron con cartulinas en la Casa de la Cultura. Dieron a conocer su rechazo a los módulos irregulares y la duplicidad de instituciones en una sola comunidad. Pidieron la construcción de aulas del Jardín de Niños Carolina Agassi. Usuarios del Servicio de Transporte Urbano de Bahías de Huatulco denunciaron que desde el 11 de septiembre aumentó el precio del pasaje de la zona de desarrollo turístico a la cabecera municipal y dentro del desarrollo. Señalan que a pesar de las denuncias públicas, ni la Secretaría de Vialidad y Transporte, ni la Policía Estatal Vial han hecho los operativos en contra de los urbaneros.